En la que te reconozco, valoro y respeto. Solki, conócete a ti mismo, a ti misma. Jueves 3 de mayo del 2018. Tenemos el Día de la Serpiente Resonante, Uc Chichan, el King 85. Un día de portal de activación galáctica, aquí en el Sol King. En el Sol King, esos casilleros en oscuro son portales, son 52 de los 260 días. Son días donde la energía es especial, es más intensa, se nos recomienda mantener nuestra paz, nuestra armonía. Es ahí donde vamos a catalizar la mayor cantidad de energía, especialmente en esta onda encantada, otra escena maya de la tormenta. Canalizo mi energía para fluir con el cambio, elevando mi energía kundalini, respondiendo a las situaciones. En vez de reaccionar, prestando atención a mi cuerpo físico, es el templo del alma. La Serpiente, Chichan, es el sello maya número 5. Es muy importante en la cosmovisión maya, en las zonas arqueológicas se ve constantemente en esculturas, grabados, pinturas, etc. Una serpiente pasa toda su vida pegado a la tierra. Nos recuerda lo terrenal, lo material. La serpiente se relaciona a nuestra serpiente interna, nuestra energía kundalini. La mayoría estamos todavía trabajando chacra raíz, instinto, sobrevivencia, etc. Lo básico. Hoy es un buen día para meditar realmente, mantener nuestra paz, elevar nuestra energía kundalini. La serpiente nos recuerda que el cuerpo físico habla. Conócete por tus enfermedades. Dime qué te duele y te diré quién eres. La enfermedad empieza a nivel emocional. Es importante sentir las emociones, pero evitar consentirlas, especialmente las emociones tensas. Como seres humanos tendemos a irnos al pasado y volver a revivir, resentir emociones que nos dañaron. Manejar nuestra mente. La serpiente puede ser impulsiva de alguna manera. El instinto son modos de comportamientos de diferentes especies. Es maravilloso, nos ayuda. Pero de alguna manera nos hemos vuelto reactivos a las situaciones en vez de responder. Como una serpiente que ataca. Si te encuentras en alguna situación, en el trabajo, con una relación, donde entras en una discusión. Procura utilizar la inteligencia emocional, manejar más tus emociones. De otra manera el ego te va a decir, si haces esto, dile esto. Y te vas a sentir bien en el momento, pero luego nos arrepentimos. La serpiente nos recuerda, el espíritu utiliza al alma para encarnar en un cuerpo físico y tener una experiencia física. Estamos en el plano físico, material. La mayoría sentimos que somos seres físicos que en ocasiones tienen experiencias espirituales y no es así. Es a través de esta experiencia realmente que demostramos el conocimiento. Porque el conocimiento es una cosa. La sabiduría es otra. El conocimiento es información, es saber. La sabiduría es demostrar, que sabes, es hacer. La serpiente en sombra puede ser controladora, manipuladora. Está relacionado a la energía sexual, cómo la utilizamos. La mayoría de las personas confundimos amor con sexo, especialmente cuando uno es más joven. La verdadera intimidad que nos dice la serpiente es encontrar una persona con quien puedes compartir tu sentir sin miedo a que te juzguen realmente. Alguien que te escuches, es realmente poder compartir eso, que quizá para otras personas es irrelevante. Pero realmente poder compartirlo con alguien es de gran ayuda. La serpiente nos invita a canalizar la energía en actividades físicas o artísticas. De otra manera es una energía, la energía sexual, o sea, se ve bloqueada. Podemos tener adicciones a sexo, estar pensando constantemente, ¿verdad? En la comida, sustancias, emociones, etc. Es la energía bloqueada. El tono número 7 en maya, la barra y los dos puntos, es el tono Uc, resonante, y es el canalizar, el dirigir nuestra energía hacia energías afines. Gracias a el internet nos estamos de alguna manera compartiendo con personas que vibran similar, ¿verdad? Que tienen de alguna manera esos valores que uno está buscando. Nos invita a buscar personas con altos valores, con los mismos valores. Cuando compartimos con personas con altos valores, elevamos nuestra vibración. Hay más, ¿verdad? Canalizar, sentir. El resonar es realmente el sentir cuando algo nos vibra, ¿verdad? Quizás esta información no la entiendes muy bien, así me pasó al principio, pero algo me resonaba y me llamaba la intención y los mensajes me ayudaban a reflexionar y a ser una mejor persona. Porque lo único que nos vamos a llevar cuando termine esta experiencia física es el nivel de conciencia. Para los mayas la vida es una oportunidad que se nos brinda para elevar nuestro nivel de conciencia. Pero la mayoría nos perdemos en el maya, en la ilusión y sentimos que la vida es la acumulación de bienes, la posesión, nos perdemos totalmente de por qué estamos aquí. Es una ilusión, es como un sueño, va a pasar. Quizás se siente más largo que un sueño que tenemos, pero realmente son experiencias y lo único que tenemos es el aquí y ahora. Nos guía la tierra, Cabán, el glifo maya número 17. La tierra nos recuerda que no estamos sobre la tierra, somos expresiones de ella. La tierra nos está soñando a la existencia, conectarnos con la tierra. Cada vez más es la desconexión que tenemos, ¿verdad? De alguna manera la tecnología, las ciudades, todo nos hace que nos desconectemos. Y cuando nos desconectamos comenzamos a sentirlo en síntomas como en el cuerpo físico, ¿verdad? Y la tierra nos recuerda el caminar descalzos en el pasto. ¿Cuándo fue la última vez que caminaste descalzo? La mayoría, la única manera que caminan descalzos en la playa. De otra manera no, hasta en el pasto usan sandalias. Y perdemos esa conexión magnética. Hay una terapia que se llama grounding, si la han oído hay unos videos muy interesantes, grounding, como en inglés, como de ground, de tierra. Y simplemente personas que están una hora diaria, media hora, un poco más, simplemente descalzos en la tierra. Y cómo se sanaron de artritis, de problemas de circulación. Y hoy es algo muy interesante y la gente no lo cree. Pero usamos mucho ahora el plástico, entonces eso impide que tengamos esa conexión. Y la tierra nos pide que nos conectemos, que ya que sanemos y prestemos atención, especialmente este día, las señales que nos manda nuestro ser superior. Esas aparentes casualidades que tenemos, un encuentro con alguien que no habías visto hace mucho tiempo, una llamada telefónica, prestar atención porque tienen el potencial de cambiar el rumbo de nuestras vidas. Pero la mayoría estamos pensando en el pasado o en el futuro, no estamos aquí y no las vemos. Continuamos en la onda encantada o trecena maya de la tormenta. Estamos en el peldaño número 7, se va rápido en la mitad de la onda encantada. Cada onda encantada son 20 en el sol, que nos marca un propósito los 13 días. Y cada día tenemos una energía que nos brinda más información. La tormenta nos pide aceptar el cambio. Es probable vivir algunas tormentas, quizás fuertes. Después de la tormenta sale el sol. Y mantenernos en nuestro centro, quizás te ves en algún drama familiar, de pareja, de alguna amistad y todo. Procura mantener tu centro, ¿verdad? No salirte de él. Es ahí donde vamos a catalizar la mayor cantidad de energía. Es como ver una tormenta desde afuera. Aprendes mucho, ¿verdad? Cuando te mantienes en el centro, no tomamos lados, etc. Y si te puedes apartar de ciertas tormentas, vas a mantener tu paz y armonía. Porque la creencia es especialmente en lo familiar, ¿verdad? No, es tu familia, tienes que... La mayoría nos involucramos y entre más familiares tenemos, más tormentas y parece que la tormenta nunca termina. Pero es por nuestras creencias. Si yo les doy la bendición y ahí háganse como ustedes quieran, yo me separo. Vas a ver que es mucho mejor y cada quien que piense lo que quiera. No, es que es tu familia, sí, pero la familia básicamente es kármica. O sea, yo en mi caso, cuatro hermanas, mi madre, puras mujeres y todo, no es fácil llevarse, o sea, una... Y todas piensan totalmente diferente de como yo. Excepto una tiene un poco más, pero las demás están así como que vamos, yo voy para acá y ellas van para allá. Todavía ellas están en la cuestión de los títulos, del dinero, de las posesiones, de todo eso. Eso es el éxito, ¿no? Y cada quien... Pero imagínense las tormentas que viven. Porque la mayoría tienen ese pensamiento. Entonces, pero he aprendido a apartarme y lo que hago es mantenerme apartado lo más que se puede cuando comparto con ellas, ¿verdad? Y cada quien su camino. Entonces, comenzar a cambiar. No digo, no, peléate con tu familia o no los quieras, no. Pero hay personas tóxicas, hay familiares tóxicos. Y mucha gente no puede vivir su vida por esa creencia de que una persona nada más está siendo tóxica, perjudicando a todos por su manera de ser y como si tenemos que permanecer así. No. Aceptar el cambio. El cambio no produce dolor, es la resistencia al cambio. Y nos condicionan a buscar una zona de confort, de seguridad, ¿verdad? Venden seguros de todo. De todo hay seguro. Puedes asegurar todo en caso de no estar pensando. La raíz de toda inseguridad yace en esta adicción de la tierra a buscar constantemente la seguridad. Romper cáscaras de alguna manera que nos están limitando. Si te interesa una lectura de tu carta natal maya, conocer más acerca de tu propósito, dones, desafíos, tu dualidad, cómo integrarla, visita factormaya.com. Hay un enlace con toda la información. Archivo PDF y video. Qué mejor inversión que tú mismo, que tú misma. Los mayas nos dejaron un legado maravilloso para utilizarlo con el Zolkin. Si te gustaría compartir, la única red social que utilizo es Facebook. Información que nos ayuda a elevar nuestra vibración, que nos ayuda a ser más conscientes. Gratitud infinita por tu atención, luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en tu camino. Inla Kesh. Hay un junabku. Eva Maya. Emma Ho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!